Hola amigos y amigas cerveceras, empezamos la semana compartiendo novedades de la tienda de Bersapias. En primer lugar, tenemos cositas de La 15, cervecera de Madrid. En mi mano tenemos la Weisland Half Weisland, una cerveza de trigo con toques de clavo y plátano, como típico de la cerveza de trigo alemana, y aquí tenemos en boca notas cítricas por el lúpulo utilizado. Así que si te gustan cervezas de trigo, sedosas y con esta mezcla de plátano y clavo, pero aquí con referencia de cítricos, es una muy buena opción para probar algo diferente, complejo en aromas y sabores. En segundo lugar, vamos para la edición limitada de La 15, que tradicionalmente hace sus cervezas con imágenes de Dragon Ball Z. Mira que chula esta, se llama Magic Temple, ¿vale? Y es una cerveza Red India Pale Lugge, es decir, una cerveza lupulada, pero con notas tostadas, por eso lleva el nombre Red al principio, ¿vale? Y es una cerveza bastante equilibrada. El estilo Red India Pale Lugge es el estilo favorito de los parroquianos de la cervecería Bad & Bad. Por eso La 15 ha decidido hacer, está siguiendo ese estilo, para celebrar el aniversario de la cervecería, que cumplió 36 años. De Madrid vamos al sur, vamos a Málaga. Y en Málaga encontramos Bon Vivant, ¿vale? De Bon Vivant tenemos en primer lugar la cerveza Black Magic, una Imperial Stout. Mira que chula la botella, bastante típica de Bon Vivant. Hace estos dibujitos que son muy chulos. Y aquí tenemos una cerveza Imperial Stout, por un lado Stout, bastante torrefacta, nota de chocolate, cacao, ¿vale? Y por otro lado Imperio, una cerveza potente en alcohol. Aquí tenemos 9,2% de nivel alcohólico. Además tenemos a Balsamo, en su nueva versión de 23 centilitros, ¿vale? Y Balsamo es una doble Neypa DDH, es decir, doble Neypa, duplamente turbia y sedosa, ¿vale? Y DDH, doble Dry Hopping, o sea, doblemente aromática, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo que costumamos decir, un zumo de cerveza Ipa, un zumo de Ipa, que es una cerveza muy turbia, bastante sedosa y muy, muy aromática. Una muy buena opción para los freaks de cervezas Ipa de estilos más americanos. Y desde Málaga subimos a los Pirineos Asturianos y vamos a la cervecera Pirini. Mira qué chula la nueva selección de Pirini, latas bastante gráficas con colores pasteles, pero cambiando bastante las formas y los colores, así que tenemos algo bastante divertido, bonito y con colores. Por un lado tenemos dos Neypa, ¿vale? O sea, dos Neypa que siguen más o menos la misma receta, con el mismo nivel de graduación alcohólica, pero por un lado tenemos una cerveza Urricani, que es una cerveza con lúpulos que aportan toques más cítricos, y por otro lado tenemos la Django, que lleva lúpulos que aportan notas más tropicales, de melocotón, y entonces si tú eres más inclinado a cítrico, Urricani. Si tú eres más inclinado a notas tropicales, Django. Por otro lado tenemos una West Coast Ipa, ¿vale? Que es una versión, digamos, de la Neypa, pero menos turbia, menos sedosa, y esta está más equilibrada con notas torrefactas de la Malta, ¿vale? Entonces aquí tenemos una cerveza bastante más equilibrada, menos turbia, un poco menos sedosa que la Neypa, pero bastante rica y equilibrada en aromas y sabores. Y, last but not least, tenemos aquí Relax a Cup of Café con Leche. O sea, tenemos aquí un Imperio Stout, un café con leche, como bromeamos aquí por los memes de España, una torrefacta, pero bastante equilibrada, a pesar de llevar el nombre Imperio, no lleva una graduación alcohólica muy, muy elevada, aquí tenemos 7,2% de graduación alcohólica, o sea, bastante bevestible, digamos, y bastante rica en aromas y sabores. Aquí vamos a tener una cerveza bastante equilibrada, pero potente, ¿vale? Pues nada, si te han gustado estas cervezas, visita nuestra página web www.bisaps.com y en la sección de lanzamientos vas a poder encontrar todas estas cervezas y tenerlas en tu casa. Saludos desde BISAPS. Saludos desde BISAPS. Saludos desde BISAPS. Saludos desde BISAPS. Saludos desde BISAPS.